¿Por qué es el vidente el kawaj? Porque para la tradición, kawaj literalmente es el que observa, pero la tradición, kawaj, es el que puede ver, y lo que puede ver es la energía. O sea, el kawaj es aquel que puede ver el mundo de la energía viviente. Entonces, generalmente los pachos, por eso los hemos relacionado con este arquetipo, son los kawaj. Entonces, ¿cómo veo este universo de la energía viviente? O sea, observo además de la forma manifiesta frente a mí, que puedo observar con mis dos ojos, puedo observar el kawaj y la jucha del cosmos. Puedo observar dónde está fluyendo la energía y dónde se ha estancado esa energía. Y lo interesante del vidente es que justamente esto, o sea, usa su lioque y su paña, que son sus ojos izquierdos y derechos, pero también tiene la capacidad de observar y percibir la realidad con sus diferentes ojos. Ya vamos a hablar un poquito más de esto en esta clase más adelante. Pero a esos ojos nosotros le llamamos ñawis. Con esos ojos percibe en un mismo espacio y tiempo diferentes expresiones de diferentes dimensiones. Son diferentes capas de realidad que no son observables a primera vista. En cada uno de estos ñawikuna, estos ojos que tiene, es una forma que tiene de relacionarse con esa realidad, de percibirla y de tejer relaciones con ella. Nosotros hemos sido criados y estamos muy acostumbrados a trabajar con nuestros ñawis que están conectados a una visión lógica de la realidad, una visión de una interpretación estructurada y lógica que tiene que ver más con lo que aquí se llamaría el paña, el lado derecho de la tradición. Pero el vidente, por sí, que no es necesariamente aquel que ve el futuro, sino que es aquel que puede ver más allá del obvio, el vidente puede observar a través de estos distintos ñawis porque los tiene desarrollados. Ha hecho un entrenamiento en el cual estos ñawis están limpios y están funcionando observando la realidad. El paco, su observación la utiliza justamente para comunicarse con el Kausaipacha. Y el paco tiene diferentes mastas y diferentes formas a través de los cuales ejerce este poder de la evidencia, poder ver la energía. Por ejemplo, algo que siente un paco generalmente es la jucha que hay en la burbuja propia o en la burbuja de otra persona. Esa tensión que se genera entre una burbuja y lo que está allá afuera, el paco puede sentirla y también puede limpiarla. Para eso observa, para poder limpiarla. Un paco bien desarrollado puede entender qué tipo de jucha hay en tu burbuja también. Qué es lo que hay que limpiar, en qué parte de tu burbuja está y con qué parte de tu cuerpo físico se conecta también. Los paco también, al llegar a un lugar, por ejemplo a un templo, pueden sentir qué tipo de energías, qué tipo de seres habitan ese templo o qué tipo de manifestaciones están como más fuertes puestas allí. Por ejemplo, puede ser un lugar donde hay energía más de Lujo Pacha o de Pachamama o puede ser un lugar donde hay más energía de Chaskakuna o de Estrellas o un lugar donde hay más energía de Unapu en particular y así. También, y esto es un ritual muy bonito, que es el tema de la lectura de las hojas de coca, también puede ver en las hojas de coca qué es lo que se está manifestando en tu burbuja, en tu campo áurico. Por ahí se generan varias malinterpretaciones de esto porque mucha gente sale a leer el futuro y para nosotros no se trata de una lectura de futuro. Así como cuando utilizamos las cartas de Tarot, todos estos métodos lo que reflejan son un espejo de cómo se encuentra nuestro psiquismo ahora, en este momento. Entonces, cuando se hace una pregunta sobre el futuro, tiene que ver con una posibilidad de cómo se desarrollarían los eventos en base a cómo me encuentro yo ahora. Cuando se tiran las hojas de coca, el Paco ve en las formitas de la hoja de coca, en la dirección en la cual está apuntando, en cómo te ha caído, si más cerca o más lejos, si se ha salido una de la mastana o si está más en el centro. Cada una de esas cosas tiene un significado y ese es desde su poder de evidente. También el Paco, como vidente, se comunica a través de las hojas de coca o a través de su misa, con estas energías que llamamos Apus, Pachamama y así. Y también es un gran observador de los detalles, como ustedes aprendieron en la clase pasada, que va poniendo en su despacho, que tiene un mastay, que tiene un orden. Para él, su despacho, su orden, en cada cosita que va poniendo, en cada lugar, como les explicamos, tiene un sentido expreso. Sí, el caot o la característica del cahuac en los Andes es una de las características principales del Paco. Si vemos al Paco como un ser, como una personalidad, el poder de la visión es uno de sus principales poderes que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Y no estamos hablando de ver solo con los ojos físicos, sino, ya van a ver más adelante, que en el mundo de los Andes no solo se ve con los ojos físicos, sino con más ojos que están situados en diversas partes del cuerpo. Entonces, el caot sería también aquella persona que tiene despierta los diferentes ojos que están ubicados en diferentes partes del cuerpo que los relacionan con diversas energías en específico. De hecho, Francisco decía, el caot tenía una característica que era el hecho de observar, luego experimentar y luego comunicar. Y está relacionado con algo que decíamos al inicio del curso, que es el camino del Paco, del sacerdote andino, que básicamente vendría a ser aquel que practica la espiritualidad andina o aquel que practica el camino andino, que es un camino constante. Una de las características es que es un místico por propia naturaleza. Y el místico está relacionado con esta sensación de ir en busca del misterio, de observarlo y luego de ir a comunicarme con ese misterio. Por ejemplo, me llama la atención tal montaña y la observo y algo se despierta en mí, luego ese algo, misterio, ese misterio me lleva a visitar esa montaña y luego tengo yo experiencias en esa montaña. Hasta ahí yo desarrollé un camino místico. Cuando yo vuelvo a mi comunidad o al lugar donde habito y logro comunicar, es decir, logro contar lo que pasó allá, pero logro bajarlo a tierra y hacer que esa experiencia también ayude a mi pueblo, es ahí donde yo me convierto en un mago. O es ahí donde un Paco empieza a generar magia. Y cuando uno empieza a generar magia, se le dice chacruna. Quiere decir que yo fui llevada por un misterio, observé ese misterio, tuve una experiencia en ese misterio, luego bajé y lo compartí con mi comunidad de alguna forma que les sirva a ellos. En este caso, por ejemplo, quizás esa montaña me ayudó a sanar un tema de tristeza o del corazón mío y yo logro comunicar al pueblo cómo esa montaña me ayudó. Entonces muchos de ellos empiezan a hacer lo mismo y suceden cosas. Entonces ahí yo me convertí en un chacruna, es decir, una persona puente que fue llamada por el misterio y luego ese misterio se transformó en magia. Entonces, desde los Andes, uno llega a ser un mago, por así decirlo, cuando logra comunicar una experiencia y enseñarle a los demás el camino de esa experiencia. No es solamente una cuestión de ego, de yo puedo hacer esto, o sea, si haces eso, te quedas en un camino místico. Quiere decir que es una experiencia y de un misterio. Pero si lo compartes y lo enseñas, es muy probable que tu camino se abra a la magia. Es lo que suelen hacer los pocos cuando uno los encuentra acá de forma muy humilde. Cuando tú le comentas algo, una técnica, qué sé yo, no sé. ¿Sabes hacer Reiki? Y te dicen, no, no sé qué es hacer Reiki, pero enséñame. Enséñame y yo te enseño esto. Entonces es como que están abiertos, porque es una forma de comunicar. Nadie es más y nadie es menos. Ahora, el Kawat básicamente se rige por una cosa que es la percepción. De hecho, cuando uno quiere ser Paco, lo primero que te enseña un maestro es aprender a percibir las diferentes energías que están a tu alrededor. Y hay una palabrita mágica que nos ayuda a nosotros a percibir este mundo, que es el Aini. Que lo habíamos hablado en las primeras clases. Que el Aini es este acto de reciprocidad que yo tengo constantemente con la naturaleza. No solo a través de despachos, sino este acto de comunicación y de intercambio con todo el cosmos viviente, incluyendo las personas también. Entonces, este acto de Aini lo que me hace a mí es ser un ser más despierto a la energía viva y aprender a interpretarla y saborearla. De hecho, si hoy en día nosotros compartimos información de Cognición Andina, ha sido porque los maestros anteriores que han estado han tenido que experimentar esto. De hecho, las grandes ciudades las de Machu Picchu, Ollantaytán y todos los demás fueron creadas por el Inca, pero fue por una especie de saborear y de saber qué le producía a cada lugar y para qué servía a cada lugar. La primera técnica que le enseñan los pacos a un estudiante es un despacho, porque es la forma más rápida de hacer Aini con la tierra. Desde despachos simples hasta grandes, como han visto los de Benito. Entonces, con esto nos damos cuenta lo importante que es para el hombre andino el acto de reciprocidad siempre, para saber a qué me sabe un lugar o cómo me responde un lugar. Entonces, eso. Me agita un poco. Pero, como les dije, está unido a un tema de percepción, un tema de percepción. La percepción es diferente para todas las personas. Cuando, como enseñamos la clase pasada en los despachos, hay una estructura de hacer un despacho, pero yo puedo percibir hacerlo de otra forma o ponerlo de otra forma y es mi propio mundo. Entonces, lo que te enseña el mundo de los Andes es a ir despertando cada ñawi, cada ojo que esté en ti, para que aprendas a percibir el mundo de afuera de una forma distinta. A diferencia de la cultura occidental que nos manda solo abrir un tercer ojo para poder conectarnos con toda la realidad. En la cultura de los Andes tú necesitas todos tus ojos que los vamos a ver en un rato para poder percibir la realidad en su totalidad. Porque ellos ven todo como un ser como un ser integrado. Gracias por ver el video.